Técnica número 35 informa de los resultados de la elección para Presidente de la Sociedad de Alumnos Villahermosa, Tabasco, a 13 de noviembre de 2017 La mesa directiva de casilla de la Escuela Secundaria Técnica número 35, en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, informan los resultados de la elección para Presidente de la Sociedad de Alumnos El 13 de noviembre pasado, los integrantes de la mesa directiva de casilla de la Escuela Secundaria Técnica número 35, Sindicareli Serino Cruz, secretario Héctor Manuel Ruiz Izquierdo, primer escrutador Adriana Alejandra Solís, segundo escrutador Cristian González Cabrera y Leilani Hidalgo Marina, suplentes Dieron a conocer a la comunidad estudiantil los resultados obtenidos en la jornada electoral efectuada el viernes 10 del presente mes y año Siendo el ganador de esta contienda Brillana Selmeji Acosta, quien representó a la planilla roja, obteniendo la mayoría con 359 sufragios a favor Las posiciones de los participantes quedaron en el siguiente orden de votación Planilla roja Brillana Selmeji Acosta 359 sufragios Planilla amarilla José Lindel Carmen Gómez Jerónimo 191 sufragios Planilla azul María Marisol Linares Acosta 123 sufragios Planilla Rosa Viviana Sánchez Rangel 27 sufragios, para un total de 700 sufragios emitidos Posteriormente, la directora de ese centro educativo Karina Izquierdo Gil Entregó en presencia del personal docente y administrativo Así como del personal operativo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco El reconocimiento al alumno Brillana Selmeji Acosta, que lo acredita como presidente de la Sociedad de Alumnos Donde rindió protesta de salvaguardar los intereses de la comunidad estudiantil y de la escuela Planilla 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 Planilla